Hola Laura, hola a toda la audiencia. Bueno, sí, eso es así. Nosotras tenemos un trabajo de todos los días. Este año particularmente con unas buenas noticias que hemos tenido de parte de la municipalidad porque hemos podido ingresar al presupuesto de la red solidaria, lo cual eso habilita. Todavía no hemos cobrado, recién nos hemos enterado hace un par de semanas, lo cual eso habilita que podamos garantizar incluso aún más la asistencia que estamos teniendo para con las mujeres víctimas de violencia de género. Bueno, sí, es un trabajo de todos los días. Por supuesto es nuestra filosofía de vida también porque el feminismo nos atravesa de manera personal y particular a cada una. También, por supuesto, de manera conectiva. Y bueno, este 3 de junio no podemos marchar por las cosas que ya sabemos, por los impedimentos que ya sabemos, por el aislamiento obligatorio. Pero de todos modos decidimos manifestarnos y salir a las calles con todos los cuidados pertinentes para evitar cualquier tipo de contagio o de acercamiento que no esté planeado. Y vamos a hacer un cartelazo en todo lo que son los semáforos del pueblo y con, bueno, con frases alusivas al luna menos y también con una columna radial que está saliendo por ahora por redes sociales hasta que podamos volver a la radio. Es nuestra tercera columna, se hace de manera quincenal y vamos rotando las compañeras, lo van haciendo en este caso al ser especial ni una menos e hicimos, fuimos muchas las que participamos. Así que va a salir ahora a la una de la tarde, así que bueno, Laura, te lo compartiré por si quieres compartirlo después en la radio, quedó muy bonito, la verdad. Sí, contame cómo es entonces esta, o sea, aparte del cartelazo, van a estar como con una radio online, una radio agrícola. ¿Se va a poder participar o es un trabajo que ustedes ya tienen editado, realizado? Claro, tal cual. Hace tres columnas ya que venimos, es una columna que se hace de manera quincenal, empezamos en el mes de mayo, bueno, y esta es la tercera. Sale los sábados cada 15 días, pero este día, bueno, decidimos que saliera hoy miércoles, justo este es el 3 de junio. Sí, es un programa que vamos haciendo mediante audios, no un programa, es una columna de apenas unos 10 minutos que vamos haciendo entre audios, hacemos un texto de lo que se habla en la asamblea o de lo que queremos decir, y después nos vamos dividiendo y cada una va grabando su audio, después pasa por un proceso de edición hasta que queda completito. Porque, bueno, cada uno está en su casa, no nos podemos reunir. Claro, claro, claro. Y esto lo hacen ahora, digamos, así editado y en alguna oportunidad se pudo hacer en vivo? ¿Cómo están trabajando con eso? Todavía no hemos podido hacerlo en vivo, pero tenemos muchas ganas. Apenas pase el aislamiento, seguramente la columna va a seguir y, bueno, y esperamos ya ahí, sí, poder hacerlo en vivo y poder estar junto con otras compañeras, inclusive Laura, vos y otras comunicadoras de la zona que siempre han estado presentes para estos días. Gracias, te agradezco muchísimo. Por favor. Dice columna, acá encontré un, ¿cómo es que se dice? Flasher. Columna feminista, Oliva contra la violencia de género, ni una menos. ¿Qué temas van abordando, Mica? Estuvimos hablando sobre el suicidio no es pandemia, es decir, porque no está bueno decir que el suicidio es la otra pandemia, porque no debemos tomar el suicidio como una enfermedad o como algún virus que viene y nos enferma, ¿verdad? Sino que el suicidio se da por diferentes cuestiones que tienen que ver, muchas por lo social y por naturalizar diferentes tipos de violencia hacia las mujeres y las personas del colectivo LGTB. Y bueno, entonces no es un virus ni una enfermedad, sino que es algo que nos atañe personal, cultural y socialmente, ¿verdad? Eso estuvimos tocando, estuvimos también hablando, bueno, de lo que es la sororidad, de lo que es el acompañarnos entre las mujeres, de poder estar para nosotras más allá de los huecos que queden aún por salvar con nosotras en el Estado, en los municipios, lo importante es saber que existe una red de mujeres que están, que no estamos solas y que más allá de que sí necesitemos del Estado y de que sí necesitemos de los cuidados del municipio, también existe una red de mujeres que contiene y que en eso podemos confiar. Y bueno, y este 3 ahora es la tercera columna y hace alusión referida al Ni Una Menos. Bien. ¿El cartelazo en qué va a consistir? Mica, ¿cómo van a trabajar? ¿Qué es lo que tratan de, bueno, lograr, no? O sea, con esta cuarentena, con respetar sin, por ahí, violar las medidas de seguridad? ¿Qué es lo que van a realizar? Lo que vamos a hacer es un cartelazo. Vamos a ir cada una con su cartel, su barbijo y con el distanciamiento social que corresponde a estar en los semáforos del pueblo, donde se aglomera, digamos, los autos, sobre todo ahora en la mañana, que es cuando se salen a hacer las compras, se vuelven del trabajo y demás, con frases que tengan que ver con el Ni Una Menos, que correspondan a las consignas, consignas, vivas y libres nos queremos, denunciando también la cantidad de denuncias que hemos tenido en el mes de mayo, que han sido mayores a 35, con 5 consignas de botón antipánico que se suman a los 20 botones antipánicos que ya tenemos, ha habido más de 70 restricciones, entonces, solo esto en un mes. Entonces, en ese sentido, es necesario también que la gente pueda ver, la gente del pueblo, claro, pueda ver lo que está pasando, los números, por así decirlo, de cómo estamos en relación a la violencia de género en nuestro pueblo. Tenemos algunos números que esto lo han subido ustedes, está genial. Yo esta mañana decía en una pequeña introducción al día, un femicidio cada 29 horas, que es lo que ha salido en algunos medios, en otros dice cada 30 horas, estamos ahí, es como decir un femicidio por día, o sea, vamos a ser realistas. Con 1.450 femicidios, ¿ese registro es del año? ¿Es de este año? Sí, 1.450 es desde enero hasta el 25 de mayo de este año. Eso es lo que se ha contabilizado en total, incluida de las personas trans, travestis y, por supuesto, las mujeres sí. La cantidad de niños también que han quedado sin su madre es una cifra bastante grande, son arriba de los 1.500. Y, bueno, eso también es bastante preocupante. Acá en Oliva tenemos, por lo menos en el mes de mayo, tuvimos más de una denuncia por día de violencia de género. Por lo cual implica, y 5 consignos de botón antipánico sumadas a las 20, que esto ya es muchísimo, ¿verdad? Es mucho, digamos, cuando se da el botón antipánico es porque ya hay una situación grave o extrema. Entonces, en ese sentido hay que estar alerta. Bien. Mica, reiteramos entonces cómo van a estar trabajando, porque es un trabajo, ¿no? Se van a estar saliendo, se van a estar movilizando. Nos vamos a reunir 11.35, 11.45 en la fuente de la plaza. Y a partir de ahí vamos a desplegarnos para cada uno de los semáforos. Bien. ¿Cuántas más o menos estarán participando hoy? ¿Cuántas mujeres? Aproximadamente, no conté el total, pero aproximadamente unas 20 vamos a estar más o menos. Cuando digo esto de mujeres, hasta yo me corrijo. ¿Participan hombres en estos colectivos? Vos sabés que en realidad sí están abiertas las puertas para las personas que no sean mujeres, que quieren estar, pero muchas veces priorizamos los espacios propios nuestros, ¿no? Es decir, muchas veces hemos sido relevadas de lugares, de espacios, de formas de visibilizarnos. Y esto también es una forma de construir eso, ¿no? Y por eso muchas veces se prioriza, por supuesto, el participar de las mujeres. En algunas situaciones hemos tenido, en algunas marchas, hemos tenido que han participado varones donde han estado mujeres que han sido víctimas de esos varones. Entonces, por una cuestión lógica y de cuidado con las otras compañeras, es que decidimos seguir haciéndolo nosotras y las mujeres. Bien, perfecto. Mika, muchísimas gracias. No sé si querés sumar alguna reflexión a este día, algún mensaje especial. Te dejo los últimos minutitos. Muchas gracias, Laura. Bueno, a cada una de las mujeres que nos estén escuchando, quiero decirles que no estamos solas, que existe una red de feministas, de mujeres, de compañeras y hermanas que van a estar siempre apoyándonos la espalda, cuidándonos, trabajando codo a codo, que entiendo que es difícil muchas veces pedir ayuda, pero mucho más difícil es no poder salir de un espacio violento, pero es imprescindible y es necesario para seguir reduciendo esta cifra de femicidios que tenemos por día. Es necesario pedir ayuda, es necesario romper el miedo, vencer el miedo y poder dar este primer paso. Así que aliento a todas las mujeres que están en situación de violencia, que puedan ser libres y que puedan confiar en cada una de las compañeras que tienen alrededor. Bárbaro. Bueno, muchas gracias. Un abrazo inmenso en este día donde no podemos abrazarnos, no podemos encontrarnos. Así es. No podrá haber esa marcha que da fuerzas, creo que también, ¿no? Es una inyección más a vernos las caras, a encontrarnos y lamentable. Hoy, yo decía, en el ámbito de la prensa, tenemos a una comunicadora que ha perdido su vida en Jujuy. Así es. Una joven de 35 años. Se trataría, aparentemente, la primera hipótesis es un femicidio. Bueno, también ayer, ¿no? El hallazgo de esta persona sin vida que fue atropellada, o sea, pasada por arriba, o sea, por un vehículo. En este momento también ha investigado su pareja. O sea, que fue atropellada y embestida, ¿no? Así es. Gracias. Gracias. Gracias.